Buenos días, muchas gracias al Cabinete Numismático de Cataluña y al Museo Nacional. Yo a título jocoso vengo de Valencia y esta mañana a las 6 de la mañana no he visto los tanques catalanes entrando por la avenida de Blasco Ibaña. Bueno, esto es una comunicación que tiene su origen remoto en este museo, en aquella espectacular exposición que se llamaba La imagen del poder en la moneda, de hace décadas. Yo tenía entonces cabello sobre la cabeza y, fruto lejano de aquella exposición, en el año 2017, en el museo que actualmente dirijo, pudimos hacer una exposición que se llamaba La imagen del poder. Y no solo estaban en la moneda, por supuesto había pintura, etc., pero sí que había una sección de numismática. Gran parte de lo que voy a decir se lo debo a la profesionalidad de esta mujer, de Natalia Pérez Ainsua, de la Universidad de Sevilla. Digamos, es la experta más relevante en estos momentos a nivel estatal sobre el papel sellado, que es un mecanismo de comunicación política que en su momento tuvo una trascendencia capital. Bien, esto es un modelo de papel sellado, siempre combinaré imágenes, cuando lo son posibles, de papel sellado y de especímenes monetarios. Papel sellado del reinado de Carlos IV, con el gran escudo borbónico y con la legitimación habitual del poder absoluto. Carolus Quartus Dei Gratia, hispanierum rex. Por la gracia de Dios, rey de las Españas. Aquí se gasta, se utiliza el escudo que era exclusivo de los mayores valores de las piezas de oro. Este es el último papel sellado de la época de Carlos, que utiliza lo que en la historiografía castellana se le llama el escudo resumido. En realidad, es el escudo centralista castellano, donde solo aparecen los castillos de los leones, las flores de lis y la granada parlante del reino homónimo. Coincide, en este caso, la titulación, solo hacen referencia a la titulación como rey de las Españas y no a las Indias. La primera ruptura de importancia la encontramos con la irrupción de las tropas napoleónicas y la entronización de José Bonaparte. José Bonaparte modifica el escudo que se pretende que sea el escudo de España y hace una cosa muy interesante. Sustituye el latín en la leyenda de los sellos. Eso es bastante lógico porque estamos asistiendo al nacimiento del nacionalismo español. A pesar de que sea un nacimiento contra Napoleón, José Napoleón no utilizará el latín en el papel sellado, aunque sí lo mantendrá en las monedas, lo cual es completamente contradictorio con lo que hace su hermano y los otros napoleónidas por toda Europa. Y cambiará el escudo, cuyo elemento central será la sustitución de las flores de lis por el águila que había decidido Napoleón que fuera su emblema después de que le plantearan que podía utilizar el gallo francés, pero él dijo que el gallo era un animal infecto que solo escarbaba en los basureros y que por lo tanto quería algo más áulico. Aquí podéis ver ese escudo resumido centralista frente al escudo igualitarista que podríamos llamar de José Bonaparte, donde las barras de la corona de Aragón, las cadenas de Navarra y, atención muy importante, las columnas y los mundos que representaban a las Américas hubieran conformado un escudo compresivo del total de tierras bajo su monarquía. En el papel sellado hay algo que en las monedas del periodo solo se ve muy raramente, la damnatio memoria. Claro, José Napoleón, yo os declaro particularmente que francés por francés yo hubiera preferido un bonaparte, yo creo que en Valencia somos varios los que pensamos que era una dinastía con más luces, se podría decir, pero perdieron la guerra, con lo cual los partidarios de Fernando hicieron damnatio memoria en algunas de las monedas. Insisto que son resellos poco comunes. En el papel sellado fue atroz. Los escribanos, que son los que tienen la capacidad de hacerlo y probablemente también gente por su propio cuenta y riesgo, iban tachando aquellas partes del sello. Dios, por ejemplo, no lo tachan, obviamente, pero todo lo que hace referencia al nombre y a su título real, pues cae. Y esto es muy interesante porque nunca sobre las monedas acuñadas en la península ibérica apareció el sello o el emblema de Napoleón como tal. Esto es papel sellado del gobierno de Aragón. El gobierno de Aragón es una estructura que permite que Napoleón tenga el control directo de determinados territorios. Hay varios que se lo quita a su hermano José, del que, en definitiva, tampoco se fiaba mucho porque, José, tú nombras a alguien rey y se lo cree. Y Napoleón, obviamente, quería controlar en directo toda la península. El sello napoleónico es absolutamente magistral, Napoleón emperador de los franceses y rey de Italia. Y, por supuesto, también habrá damnatio memoria cuando pierdan y el sello será tachado absolutamente. Dado que no hay monedas, con esta simbología no hay damnatio. No existe ninguna acuñación catalana con estas atribuciones. Aquí cobra vida el gobierno de Cataluña, pro bonapartista. Recordad que, en todo caso, las acuñaciones profrancesas se hacen en Barcelona sin ninguna mención a la autoridad, donde solo pone la ciudad de acuñación. Y aquí tenéis otros elementos de papel sellado con una iconografía absolutamente progálica, con el escudo imperial napoleónico, siempre con las barras catalanas, a ser posible, en la cercanía. Tampoco existe ninguna acuñación española donde se haga referencia a cosas tan interesantes como las juntas supremas, que son partidarias de Fernando, la de León, la de Galicia, que está en la parte superior, y la de Valencia, que está abajo. Y Fernando, sus partidarios, emitirán papel sellado que tendrá, de nuevo, el escudo borbónico reducido con el toisón de oro que toman de las piezas de oro. Y también la leyenda, incluyendo el título de las Indias, es importante reivindicar que se es monarca absoluto de las Indias también, que aparece en esos papeles sellados, pero no en las acuñaciones peninsulares. Esto es una novedad completa que no tiene parangón en la acuñación monetaria, es la referencia a la Constitución de 1812. Esta es una medalla de Félix Sagao, un artífice magistral, que proclama a Fernando rey constitucional de España. Fijaros que en el sello lo que pone es Fernando VII, por la gracia de Dios y la constitución de la monarquía, rey de las Españas. Esto, insisto, no tiene, todo está en latín, en la medalla no, pero claro, hay damnatio memoria contra la Constitución de 1812. Prácticamente todo lo que vamos a ver, esta es una etapa súper turbulenta de la historia política en la península, que empieza con la irrupción francesa y continúa con los grandes debates sobre si la monarquía ha de ser absoluta o ha de ser constitucional. Hay un doble sistema para tachar, para hacer la damnatio memoriae. No valga lo tachado, es decir, lo que se tacha es const monarque, la constitución de la monarquía, y se tacha también con tinta a ser posible. Claro, cuando Fernando es reinstaurado como monarca absoluto, todo vuelve a la antigua normalidad. Los escudos ahora tendrán alrededor la leyenda como rey absoluto, solo por la gracia de Dios, y en 1819 se introducirá nuevamente el escudo completo borbónico. En 1820 vuelve a aplicarse la Constitución de 1812. Yo esto recuerdo que en la historia contemporánea la gente tomaba una pastilla para moderar el dolor de cabeza, pero la historia política fue así. Las revoluciones del siglo XIX del principio pugnan por derrocar los sistemas absolutos. En este caso habrá lo primero una habilitación de los escribanos manuscrita o impresa, para dejar constancia que ese título que hay arriba, donde el rey lo es solo, como rey por la gracia de Dios, va a ser sustituido, jurada por el rey, la Constitución, el 9 de marzo de 1820. Estos son papeles sellados, primero en latín y luego en castellano, del trienio liberal. En numismática es muy interesante porque solo hay dos modelos de moneda con las leyendas constitucionales en latín. Uno en una localidad del actual Ecuador y otro las monedas constitucionales de Pamplona. Una Pamplona asediada por ya las tropas absolutistas y que con metal de los cañones emiten una moneda en latín, pero alabando la Constitución de 1812. El resto de monedas del trienio liberal, incluyendo la muy incipiente de 1821, todas, el llamado tipo cabezón, que así se conoce en la numismática, donde desaparece la idealización y Fernando VII de Borbón aparece en todo su esplendor. Como podéis ver, Fernando VII, por la gracia de Dios y la Constitución, rey de las Españas, frente a lo que se dice, que los liberales de ese periodo son muy radicales, no son muy radicales. Hacen compatible la referencia a la tradicional legitimidad divina del poder con la referencia directa a la Constitución. También hay damnatio memoria, claro, cuando se acabe el trienio liberal como consecuencia de la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, todos los papeles que estaban habilitados o que hacían referencia a la Constitución serán tachados o, con leyendas tan interesantes, habilitado por el Rey Nuestro Señor en la plenitud de sus derechos soberanos. Hay medallas del periodo de esta década ominosa en que esas referencias cobran vida también. El final del reinado de Fernando, nada ha cambiado. Él sigue siendo rey absoluto, sigue manteniéndose fiel, tanto en monedas como en papel sellado, al escudo reducido, al latín, a la leyenda. Pero en 1833, Fernando enferma gravemente, muere prematuramente. Acababa de tener, hacía tres años, una niña pequeña. Dejaba un problema sucesorio larvado, puesto que tenía un hermano que es el conocido como Carlos V, que era todavía más ultra reaccionario que él. Eso es un récord en la monarquía española, se ha de reconocer. El resultado final de todo eso es que en el papel sellado tienen que emitir, valga para el reinado de su majestad, la señora Doña Isabel II, que es una niña. Mientras que en las monedas, extrañamente, respecto a lo que suele suceder habitualmente, las monedas se anticipan. Y por lo tanto, es que el papel sellado siempre se emite un año antes. Tienen que garantizar muchísima seguridad. Hay fábricas localizadas, pocas. Hay unos controles rígidos de seguridad. Claro, la muerte de Fernando les pilla con remesas guardadas para el año siguiente. En moneda llegan a cuñar, en todo caso estamos hablando de los tiempos de la vigencia del Estatuto Real. No es una constitución, pero corren aires liberales, porque esta niña solo tiene como aloados a los liberales. Los ultras, como se les llamaba en su momento, son los partidarios del hermano, que es más reaccionario que Fernando. Es muy interesante que cambian la lengua. ¿Por qué cambian la lengua? Porque el latín, los liberales lo ven como un resto, como una pervivencia del sistema absolutista. Y para congraciarse ese establishment que controla la corte con quienes son sus aliados liberales, van a cambiar el castellano, que ya se instaura con carácter definitivo. En el 35 y en el 36 hay una equivalencia absoluta entre el papel sellado y las acuñaciones de plata. Y en el 36 una rebelión de los argentos de la granja, un golpe de Estado, obliga a la corte a asumir la constitución de 1812. De nuevo papel sellado con habilitaciones. Todo esto, por supuesto, no existen estas emisiones monetarias de transición, sino que en 1836 ya se emiten monedas con la reina Isabel como monarca constitucional. Insisto, en el 36 esa constitución es la del 12. En 1837 se aprueba una constitución que es mucho más conservadora y la reina continúa siendo monarca constitucional, claro. La simple referencia no indica el grado de progresismo de la constitución. Sigue habiendo, de todas maneras, hay una cosa extraña, y es que ha pervivido papel sellado de 1837 sin ninguna referencia a la constitución, es decir, tal y como se había fabricado en el 36 antes de la rebelión armada. Y para finalizar, tras esa constitución, en 1838 es la primera vez que en el papel sellado de Isabel II aparece, por la gracia de Dios, y la constitución reina de las Españas. La misma leyenda que tiene, con el mismo escudo también, en las acuñaciones de plata. Como conclusiones, en atención a la diferente naturaleza material y al proceso productivo y de uso de ambos soportes, porque ambos, con independencia de que el papel sellado sirviera a los intereses recaudatorios del Estado y las monedas fueran el medio privilegiado de la vida económica, ambos son soportes de la comunicación política. El papel sellado pudo incorporar, en general, mayor cantidad de testimonios de los cambios políticos y de las pulsiones partidistas que las acuñaciones monetarias, incluyendo acciones de damnatio memoria y habilitaciones que no se produjeron en las monedas, con la excepción de ese raro resello y de alguno que pueda haber, que son, evidentemente, muy extraños en ese contexto. Si hablamos de la anticipación a la hora de incorporar los cambios reflejados, papel sellado y monedas estarían más equilibrados durante las tres turbulentas décadas examinadas. Muchísimas gracias. Gracias.